Uno de estos videos de ovnis, objeto volador no identificado, con imagen en blanco y negro, es de noviembre del 2004, y los otros dos son de enero del 2015. Primero que todo, hay que aclarar que antes de la confirmación del pentágono, de estos videos ya estaban circulando en internet, y tomaron fuerza cuando los publicó el diario The New York Times. Después de esto, el pentágono decidió confirmar que eran reales, añadiendo, el fenómeno aéreo observado en los videos sigue siendo clasificado como no identificado. Evidentemente, estos videos son reales, y al parecer, no se acercan ni a la superficie de lo que el pentágono pueda llegar a tener, o saber, al respecto. En uno de los videos, se puede ver, como un ovni de forma oblonga, se desplaza rápidamente, y unos segundos después de ser detectado por uno de los sensores de la marina, desaparece por la izquierda, tras una repentina aceleración. La revelación y confirmación de estos videos, solo traen más dudas, como por ejemplo, ¿por qué el pentágono confirma estos videos hasta este año? O siquiera, ¿por qué decidió confirmarlos? ¿Qué crees tú al respecto de todo esto? Comparte el video y activa la campana para no perderte mi contenido. Sin más que decir, nos veremos en un siguiente caso de Señal Desconocida.